¡Suscríbete al canal! 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 la primera hilera de defensas cuando ya estén cerca de la primera línea de defensas del rival, soltáis la habilidad del centinela para volver inmunes todos vuestros dracos y bueno, pues el resto sencillamente sentaros a esperar, ¿no? Aquí la base, pues que se nota, las defensas no estaban al máximo, las tropas tampoco y aún así esto termina siendo tres estrellas muy cómodas que, ya os digo espero que os sea de mucha utilidad y que con esto resulte un poquito más sencillo jugar y atacar en Clash of Clans Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, un buen y si os ha gustado, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo o directo con mucho más Clash of Clans